Es cierto que GTA V es ampliamente conocido sobre todo por su alto contenido en violencia casi extrema Pero lo que muchos no saben es que la mayoría de contenido ofensivo se resume en chistes sobre nuestra sociedad Y escenas que podríamos calificar de bastante repugnantes y asquerosas Así que como se perfectamente que los pandilleros sois muy curiosos Os traigo este pequeño top de los momentos más asquerosos y malolientes que podemos encontrar en este juego Que por cierto como no podía ser menos la gran mayoría están protagonizados por Trevor Así que personalmente no te recomiendo que lo veas mientras comes Soy Skynex y sed bienvenidos a este repugnante video sobre Grand Theft Auto V modo historia Cuando estamos haciendo una de las muchas misiones de Trevor en GTA V Lo normal es que las cosas acaben poniéndose pegajosas Y este es justamente el caso del puesto número 5 En la misión señor Phillips es cuando tiene lugar el asesinato de Johnny Clevitz Uno de los líderes de la banda de moteros The Lost No es la muerte en sí lo que puede que os de asco Sino más bien el momento en el que Trevor le dice al resto de moteros que ha acabado con su líder Retirándose de la bota una sorpresita que se había quedado pegada No es solo el hecho de que estamos hablando de un trozo de cerebro Sino más el sonidito tan peculiar que hace cuando Trevor lo despega de la bota En el puesto número 4 tenemos la escena inicial de la misión llamada The Libro Que por si no te suena es la misma misión en la que debemos torturar al señor K Para sacar la información sobre la mafia armenia No sé si fue una ocurrencia espontánea de los guionistas o lo hicieron para mostrar el profundo contraste Entre la personalidad de Trevor y la de Michael Pero si iniciamos esta misión por primera vez o desde el menú de repetir misión Lo primero que podremos ver será a Trevor realizando sus necesidades más básicas Al igual que ocurre con el punto anterior Lo que más me destaca es el sonido tan detalladamente repugnante que podemos oír Da asco solo de oírlo En el puesto 3 encontramos, como no, una vez más a Trevor haciendo de las suyas En la misión de preparación para el golpe a Paleto Bay Tenemos que establecer una base para el futuro atraco en uno de los laboratorios clandestinos de Trevor Que por mucho que se mantengan unas condiciones inhumanas Podemos observar como Trevor hace vida como si nada en este sucio agujero Además empeorando el panorama haciendo cosas pues que simplemente no hay que hacer Es al final de esta misión de preparación cuando Trevor le ofrece a Michael Un plato caliente de una especie de mejunje infectado y podrido En el que poco podemos distinguir Tratando de convencerle de que se trata de sobras de los últimos días Como es normal Michael lo rechaza al instante Aunque Trevor parece saborearlo con ilusión En el número 2 está el desafortunado accidente de Wade en la misión de explorando el puerto En la que Trevor debe infiltrarse y buscar entre toda la mercancía del puerto en los santos Un botín que valga la pena robar En este caso armamento secreto del gobierno y de Meriwether Pero lo que nos interesa es lo que ocurre con Wade Wade se dispone a acompañar a Trevor en esta misión Pero es obligado a parar una fuga de aguas fecales en una de las oficinas Así que para no ser descubierto por los guardias de la zona obedece inmediatamente A partir de aquí la misión continúa desarrollándose con normalidad Y no es hasta el final que por fin volvemos a ver a Wade Aunque esta vez un poco más cambiado I tried to stop it But it just kept coming and coming Oh, it's... There, there, Wade Look, look, look It's a... Betty, you're just not cut out for honest work, all right What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep Wade here was injured in the performance of his duties Human waste has seeped into his very pores And I am sorry to say this But I don't think he's ever going to smell normal again You can't go to the union You are union, all right And you vouch for us, all right You look at him, man Smell him, smell him If you're comfortable With what's happened to your cousin Then so be it, all right But I would give him a bath and rinse him off No! No bath! Lo que tenemos en el puesto número 1 te puede llegar a dejar con mal cuerpo y con razón Volvemos a la misión del libro cuya introducción ya hemos mencionado en el puesto número 4 Pero esta vez para mencionar algo que tiene lugar un poco más adelante Como ya os comenté antes, esta misión es polémica más no poder No solo por mostrar escenas de tortura sino también por dejarnos a nosotros practicarla Hasta el punto de dejar a nuestra disposición un pequeño elenco de instrumentos para usar Siendo uno de ellos los alicates Los alicates durante esta misión no se usan para extraer tornillos o doblar alambres Rockstar nos deja esta herramienta para sacarle las muelas al señor K Lo cual provoca uno de los momentos más desagradables del juego Al ser nosotros con el movimiento de nuestro joystick los que movemos sus dientes Lo único bueno que puedo mencionar de este momento es que es totalmente opcional Así que si quieres pasarte el juego y ahorrarte el mal trago no uses los alicates durante esta misión ¿Cuál de estos 5 momentos te ha parecido el más asqueroso? ¿Cómo ordenarías tú el top? Déjalo en los comentarios y compara tu top con el de otros pandilleros No te olvides de añadirme a tus redes sociales para estar en contacto Deja tu like y suscríbete si te ha gustado porque nos vemos en el próximo vídeo